Pedro, el paloma es karateka Es que tiene el paloma corto Madre mía, se tiene que estar de pedido fijo Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, yo soy Afri Bueno, hoy os traigo, realmente me hubiera gustado sacarlo de uno en uno y detallarlo más profundamente Pero es que tengo tantísimos vídeos de este tipo por sacar Que he decidido meterlos los dos juntos Porque si no se me... es que ni de verdad son tantísimos vídeos los que tengo que hacer que al final se me olvida Bien, hoy os vengo a hablar de dos productos que son low cost Son limpiadores faciales, he comprado dos para contaros mi experiencia Uno es, me lo pidió una suscriptora o un suscriptor, no me acuerdo exactamente Que hablara sobre este gel, que es el gel de Garnier, el Skin Active Es el gel limpiador botánico, es el nuevo que han sacado, que creo que también hay un tónico Así que os voy a... vamos a hablar de él Y el otro del que os voy a hablar es este de aquí que se llama Unani Es un gel limpiador que en este caso yo lo he comprado en Druni Pero os dejaré en la cajita de información los puntos de venta o en otros sitios donde lo podéis comprar Por si acaso no lo podéis comprar en Druni, pues que sea en otro sitio Y realmente son muy económicos Este creo que costaba... este que me costó... que también lo compré en Druni Creo que me costó 2 euros, creo ¿De acuerdo? Y lleva 200 mililitros Y este lo compré en Marvimundo O en Druni, en Druni también, perdón Y lleva también 200 mililitros Vamos a ir analizándolos de uno en uno Y vamos a ver qué tal funcionan Los he probado los dos, así que os puedo dar una opinión más real acerca de estos productos Sobre todo para las personas Pues que no se pueden permitir el lujo de comprar por ciertos productos O que van buscando algo más comercial que les pueda ir medianamente bien Pues bueno, en este caso he decidido comprar estos dos y os voy a dar mi opinión Bueno, vamos a empezar por este de aquí porque fue el que me pidió un... Es que no me acuerdo si yo era un suscriptor o una suscriptora Pero bueno, es el de Le Garnier, el Skin Active El nuevo que ha sacado es un gel, dice que es un gel limpiador botánico Que está basado en la hoja de té verde Y lleva también un tónico Pero bueno, a mí ya sabéis que a mí los tónicos no me gustan Yo soy más de hidrolatos Y en este caso simplemente quería probar este Es muy económico, lleva 200 mililitros Se supone que el 96% de los ingredientes es de origen natural Cosa que me parece un concepto ideal para ser una marca comercial Dice que necesita evidentemente aclarado Que es para piel mista, grasa Es decir, que en este caso para mí va muy bien Y no lleva ni siliconas, ni lleva parabenos, ni lleva colorantes sintéticos En la composición, la verdad es que para ser un producto comercial La han trabajado medianamente bien O sea, el primer ingrediente es agua El segundo es coco glucoside Que eso lo compro yo en Arbolarius O sea, es un ingrediente natural El tercer ingrediente es donde peca Es el Sodium Lauric Sulfate Pero no es el Sodium Lauret Sulfate Que tal vez yo lo consiga un poquito más agresivo Después lleva glicerina, lleva camellia, lleva té verde O sea, lleva también maíz Por lo que estoy viendo Y la verdad es que Cuando lo abrimos Sí que huele de verdad a té verde Pero bueno, yo esto de estas cosas De que salgan con olores los productos Más bien son las fragancias que le echan Que realmente la composición que lleva Pero bueno, sí que es cierto Que el té verde aparece dentro de sus primeros ingredientes Y he tenido la oportunidad de probarlo No sé si aparecerá Pero muy poquito Porque yo prefiero otro tipo de limpiadores Y la verdad es que si estás buscando Un limpiador facial económico Porque no tienes acceso a otro Este trabaja bastante bien Carne, suele trabajar bastante bien El tema de los limpiadores faciales Yo ya os digo que no utilizo este Pero si queréis mi opinión Y queréis utilizarlo Probé incluso a flotarme en los ojos con él Y no me irritó ni nada Así que sí que sería un producto Que de verdad pues recomendaría Si no te puedes permitir otra cosa Utilizarlo Bueno y ahora pasamos a este Que es un anil Que yo esta marca no la conocía La desconocía por completo Me llamó muchísimo la atención Porque va todo empaquetado con su caja Y es una marca realmente económica Por lo que estoy viendo en droni Os voy a enseñar el frasco Es muy sencillo Es blanco Lleva 200 mililitros Y va con un tipo Como se llama Con pulsador Sale en gel No sale espuma ni nada Y lo que viene en la composición Vamos a ver lo que lleva en la composición En composición Si es más agresivo Si es más agresivo De acuerdo Esto lleva agua Sodio en laurisulfate Lleva salvia Este es todo de salvia Lleva glicerina Pero el resto Lleva perfume Que eso no tendría que estar ahí Y bueno Es un ingrediente Que es Un poquito Tal vez En composición Más agresivo Pero Pero Si lo comparo Con este de aquí Deja la piel Bastante Bastante Mejor Es decir Que si tú no eres alérgico A ningún producto Que sea detergente Que sea Ni tenga Ni tienes problemas De sequedad Porque esto está indicado Para todo tipo de piel De verdad Lo recomiendo Lo que me impactó muchísimo Y de verdad Fijaros que a mí no me gusta nada El tema de los olores Es como huele Huele Que es totalmente una delicia Y creo que costaba No sé si era Dos euros O tres euros Pero de verdad Muy barato Muy barato Y deja la piel Muy bien De verdad A mí Me ha encantado Me ha gustado Y eso que en composición Ya os digo que no han trabajado Para mi gusto No han trabajado muy bien Los ingredientes Pero los resultados Son totalmente excelentes Así que si tuviese que recomendar Alguno de estos dos Si te preocupa más la composición Pues vete a por el de Garnier Y si no A por este de aquí Porque la verdad es que Lo han trabajado súper bien Muy bien de verdad Me ha gustado mucho Bueno y hasta aquí La reseña de estos dos productos De verdad Espero que os haya gustado La reseña Tengo que sacar más De este tipo Ya os lo advierto Y nada Os invito a que os suscribáis Si no estáis suscritos Si queréis dejarme cualquier duda O tenéis cualquier Lo que sea Me dejáis un comentario También me podéis dar Al like al vídeo Si os gustó Y sobre todo De verdad Espero que tengáis Un feliz día Os quiero muchísimo Un besito muy grande Y nada Feliz día a todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!